...con el resultado, como ya saben, de 2-1, favorable al Real Madrid, con los goles de Fernando Hierro y Michel, y el tanto de Garitano para el Athletic. No hay ningún cambio en ninguno de los dos equipos, por lo tanto, los mismos 22 que comenzaron el partido sobre el terreno de juego. Cuando juega el Real Madrid por mediación de Fernando Hierro, se cayó Butraqueño en el momento de recibir, trata de salir Rafa Alcorta, escurza entrega Villabona, y ahí calma el juego el centrocampista Bilbaíno. Valverde dejó sentado a Milla, tiene pocos apoyos Valverde, ahora ha recibido Garitano, que va a combinar con Lacabec. Lacabec frente a él, Chendo, se desmarca Garitano, al cruce tendillo, tocó el madridista y el saque de bandas para el Athletic. Esa es la jugada repetida en la comprobación de cómo tendillo fue el último en tocar la pelota. Luque, perseguido por Spasic, cerrado también por Chendo, Lacabec. Consiguió centrar Lacabec al primer palo, despejó Solana como pudo. Garitano con Urrutia. Urrutia pugnando con Alfonso, que le ha arrebatado la pelota, no tiene a nadie más adelantado. Butraqueño, ha perdido Butraqueño ante Urrutia, pero ha recuperado el Real Madrid. Juega Milla. Butraqueño. Vuelve a hacerse con la pelota Alfonso Butraqueño, que anticipó Alcorta, que juega con Andrinua. Lacabec entregó el balón a Pachi Salinas. Urrutia. Lacabec. De nuevo hacia Pachi Salinas. Villabona. Escurza. El Atlético aguantando la posesión de la pelota, sin soltarla, sin arriesgar, hasta que no ve claramente la posibilidad de avanzar hacia terreno contrario, como ahora en que lo intenta Villabona. Buen cambio de Villabona hacia Alcorta. Mala recepción de Alcorta, se anticipó Villarroya, que arrebató el balón a Alcorta. El balón hacia Valverde ha señalado fuera de juego el juez de línea. Hora de juego que existía claramente. Hace unos instantes que ha comenzado en el Estadio de las Gaunas el partido entre el Logroñés y el Sporting. Cuando recibe Chendo, hacia Butragueño, se anticipó Andrinua, Spasic, tocó para Hierro, Milla. Y hay falta de Urrutia, Milla. Le va a sacar tarjeta amarilla el colegiado a Urrutia. Por esa entrada, Luis Milla ha sido una entrada a destiempo, más que malintencionada. Y es la primera tarjeta amarilla del partido. Para Josu Urrutia, a los tres minutos de la segunda parte. Va a lanzar Fernando Hierro, el autor del primer tanto del Real Madrid. Butragueño, como siempre, con Andrinua. Ahora no hubo falta. Garitano. Garitano con Villabona. Proteció bien la pelota David Villabona. Pero el Real Madrid ha tomado ya posiciones de medio campo hacia atrás. Urrutia. Andrinua. Andrinua buscando a Luque. Tocó de cabeza Spasic. Hierro, Chendo. Garitano tocó, pero recibió Butragueño. Y ha servido Hierro para Milla. Alfonso. Llegó primero Pachi Salinas. Andrinua. El cambio arriesgado de Andrinua ha permitido que recuperase momentáneamente el Real Madrid. Aunque finalmente se hace con la pelota al corta. Inicia el desmarque en velocidad Valverde. También Luque continúa al corta. Garitano. No vieron al acabé que se desmarcaba completamente solo. Una vez más por la parte derecha. No le cierra nadie al acabé. Villabona empugna con Tendillo. Y ahí saque de banda favorable al Athletic. No sé si debe ser Chendo o Michel o Quien el encargado de cerrar la banda derecha del ataque del Athletic. Pero de momento está apareciendo el pasillo de la casa de Andoni Lacabe. Sacó Solana hacia Alfonso que le ha devuelto la pelota. Solana. Con Butragueño están muy encima los jugadores del Athletic de Bilbao. Ha recuperado Javier Escurza. El último en tocar fue Solana y el saque de banda es para el Athletic. Escurza envió a Rafa Alcorta. Alcorta con el Pachi Salinas. Urrutia. Escurza. Escurza con Alcorta. Luque. Uno de los pocos balones que hasta ahora le ha dejado recibir Spasic. Vuelve a desmarcarse el acabé por la banda derecha. Controla en la otra parte del campo. Garitano. Que ha entregado mal. Ahora hay falta. De Luque a Villarroya. Esa que vemos repetida. Una vez más. El enribo ya aparece jugando Spasic. Olana. Olana. Gobernando con Luque. Spasic. Michel. Buena actitud de Michel para Echendo. Quizá el pase no fue todo lo preciso que debiera para que Echendo se hubiera encontrado con el carril limpio para haber galopado hasta línea de fondo. Siete minutos de la segunda parte. Real Madrid 2. Athletic 1. E Iñaki Saez ha ordenado que Larrazabal y Turrino, Loren y Mendy Guren ejerciten en la banda. Mientras tanto juega Michel. Perseguido por Urrutia. Michel. La acción individual de Michel para jugar con Butragueño. Se anticipó Pachi Salinas y sale con el balón controlado Villabona. Envío hacia Valverde. Amagó bien a Solana pero después no acertó a controlar debidamente. Recuerden que en el banquillo del Real Madrid están Maqueda, Sanchis, Llorente y Sneijer. Millan. Hacia Michel. Millan vio a Echendo. Se anticipó Andrinua. Y juega Ander Garitano. La cabec. Hacia Villabona. Por delante tiene a Valverde y Luque. Continúa Villabona. Sirve ahora a Valverde. Cortó Solana. Balón para Hierro. Butragueño. Más adelantado Alfonso. Recibe Hierro para cambiar mal el juego. Aunque va a recuperar Villarroya. Villarroya entregó mal a Michel. El Garitano. Ha tardado en soltar la pelota a Garitano. Al final combinó con la cabec. Frente a él, Echendo. El primer recorte. Va a recibir Valverde dentro del área. Tras el Spasic. Vamos a ver lo que hace ahí Valverde. Quiebros y requiebros. Consiguió centrar. Despejó tendillo. El balón llega a los pies de la cabec. Está con Michel. Ha recibido una dura entrada de Spasic y la cabec. Continúa Valverde. Valverde protegió Spasic. Y el balón para Bulle. Ahí está la entrada muy dura de Spasic a la cabec. Y según el reglamento particular del señor Rubio Valdivieso. No ha merecido ningún tipo de punibilidad. Digo el reglamento particular porque cada árbitro parece que tiene uno. Michel no ha podido controlar ahí. Abrasa que de banda para el atleti. Se quedará a la cabeza. Tocó de cabeza Garitano. Hizo el despeje de hierro. Y el público está empezando a enfadarse con las imprecisiones en el juego del Real Madrid. Son ya 10 minutos de la segunda parte. Continúa la ventaja madridista por dos tantos a uno. Cuando hemos visto ahí fugazmente a Lucho Iturrino y a Larra Zabal. Garitano. Quiso penetrar lo impenetrable y perdió la pelota. Juega Solana. Solana hacia hierro. Hierro con Garitano. Ha habido falta. Y el autor del gol del atleti. Ahí está la acción de Garitano sobre Tendillo. Y tampoco ha merecido otra cosa que la falta según el árbitro. Nueva recuperación del atleti. El Real Madrid pierde con bastante frecuencia balones. El atleti no está saliendo con la suficiente velocidad al contraataque. Y da siempre lugar a que los defensores del Real Madrid se coloquen. Como ahora por ejemplo. Va a recibir Luque. No pudo controlar. Balón para Chendo. Milla. Adelantados Butraqueño y Alfonso. Recibe el buitre. Va a tener que emprender la acción individual porque no tiene ningún apoyo. Perdió la pelota antirrucua. Salinas. Por el centro. Iniciaban el desmarque Luque y Villabona. Ahora entregado Valverde a Luque. Vamos a ver ahí la acción de Luque con Solana. De momento ha habido obstrucción según el juez de línea. Y ha ratificado el colegiado pese a las protestas de Jesús Solana. La falta de Solana sobre Luque. Se incorporan al remate. Género Andrinúa, Pach y Salinas. Dentro del área también Valverde y Luque. Y vamos a ver si el que lanza como parece es Garitano. Aunque también se encuentra Scurza cerca del balón. Todo el Real Madrid a excepción de Emilio Butraqueño dentro de su área. Ahí está el capitán de la Atlética Andrinúa presto para el remate. Lo mismo que Luque al que vemos ahí con Solana. Por detrás Spasic tapando a Andrinúa. Y vamos a ver. Ahí va. Garitano. No, el remate en despeje de Fernando Hierro a córner. Cuando yo creo que la pelota ha soplado la cabeza de Pach y Salinas. También ahora los suplentes del Real Madrid. A la banda para efectuar el calentamiento de rigor. Maqueda, Sanchis, Llorente y Sneijder. Mientras tanto el lanzamiento desde la esquina. El centro de Valverde. Fatal. Sale Villarroya. Ha perdido la pelota. La ha vuelto a recuperar. Y ahí va la carrera de Alfonso. Va a cambiar el juego hacia Michel. Y casi, casi ha mandado la pelota. Sin casi, claro. A las manos de el guardameta Bilbao. Chendo. Mientras vemos ahí a Alfonso. Va a recibir Michel. Michel buscando la velocidad de Chendo. Perseguido por Garitano. El centro de Chendo ya muy forzado. Lo saca Pachi Salinas. Urrutia. Pachi. Jugará con la KB. Recibe de nuevo Pachi Salinas. Urrutia. Villabona. Perdón, Escurza. Jugó de nuevo con Urrutia. Villabona. No se entendió con Escurza. Recibe Alfonso. Villarroya. Hacia Butragueño. Butragueño pretendió dejar ahí Alfonso. Pero estuvo más acertado al corta. El pase de Urrutia. Hacia Luque. Va a proteger Spasic. No hará falta porque el balón. Se va a perder por línea de fondo. Ahí está Sneijder. Con Paco Llorente. Maqueda. Y yo no sé, María Jesús Galán. Si yo no sé, Chus, si la presencia de estos cuatro jugadores haciendo el calentamiento es un signo de intranquilidad en el banquillo del Real Madrid. Bueno, pues de momento parece, Ángel, que no, que Radomir Antiz está bastante tranquilo. Da órdenes en el terreno de juego a sus jugadores. Grita Alfonso que ánimo, que no se preocupe. Y parece que simplemente los jugadores del Real Madrid se están calentando por si hubiera necesidad de hacer algún cambio. Pero por el momento parece que ese cambio no se va a producir. Butragueño ha entregado ese balón para el centro de Villarroya. Y el balón se pierde por línea de fondo. Habrá saque de esquina para el Real Madrid. Daba la sensación en los últimos instantes de que el Athletic, aunque de forma tímida, estaba intentando hacerse con el mando del partido, pero efectivamente, ya lo ha dicho nuestra compañera, Radomir Antic, de brazos cruzados, está muy tranquilo en el banquillo. Vamos a ver el desenlace de este lanzamiento desde la esquina. Muy cerrado el primer palo y ¡qué gol de Butragueño! Bueno, el tanto de Butragueño al primer palo, su remate de cabeza y el tercer gol para el Real Madrid. A los 15 minutos de la segunda parte, Butragueño consigue lo que puede considerarse, al menos de momento, el tanto de la tranquilidad. Todavía están, mientras vemos la repetición, los jugadores del Athletic pidiéndose explicaciones de cómo Emilio Butragueño podía estar ahí más solo que la una. Pero lo cierto es que la listeza del jugador madridista ha llevado la alegría, como ven, y el beso de Radomir Antic a Ramón Moreno Grosso. La respuesta del Athletic en el contraataque posterior. Pugnan, Luque y Spasic. Se ha caído Luque. Y el árbitro, que venía siguiendo el partido desde Torlavega, no ha podido apreciarlo. Pero se ha caído completamente solo Luque, sin que Spasic le hiciera ninguna falta. Va a lanzar, no obstante, Garitano. Dentro del área, Luque, Pachisalinas, ahí va el envío. Y el balón se ha paseado por el área chica del Real Madrid, ante la entrada al remate de este hombre, Villabona. Pero sin que nadie lograra tocar la pelota. Iñaki Saez, que puede conocer hoy, mientras lo hemos repetido el centro de Garitano. Y el intento de remate de Villabona, decía que Iñaki Saez puede conocer hoy, su primera derrota desde que se hizo cargo del equipo. El Athletic de Bilbao no pierde, desde que lo hizo en Castalia, frente al Castellón. Y desde entonces, siete jornadas. Chendo, sirve a Butragueño. Michel, Chendo, Milla, jugando al futbolín ahí los hombres del Real Madrid, en un alarde de calidad técnica, y tocando la pelota como en los viejos tiempos. Miguel Tendillo, la apertura de este hacia Villarroya. Le va a doblar Solana. Ahí recibe Solana. Ganó línea de fondo. Ahí va su centro. Se entretuvo Tendillo. Cayó al suelo. Creo que no ha pasado nada. Digo, creo. Y sale al contraataque el Athletic de Bilbao. Se puede poner bonito el partido. Ahí va Garitano, entregando a la cabez. Adelantados Valverde y Luque. Ahora el árbitro no indica ninguna falta de Chendo sobre la cabez. Contraataque del Real Madrid. Alfonso, Butragueño por el centro. Chendo se desmarca por la derecha. Ahí recibe Chendo. Butragueño y Alfonso dentro del área. Recibe Alfonso. Remata. Alto. El contraataque del Real Madrid no pudo culminarlo Alfonso. Con ese disparo. Mientras vemos la repetición de la falta que se reclamaba de Urrutia sobre Tendillo. Ahí va el disparo duro. Pero excesivamente alto del joven Alfonso. No iba mal dirigido, ¿no? El envío del jugador juvenil madridista. Ahí está David Villabona cuando se cumple el minuto 19 de la segunda parte. Y el Real Madrid gana ya por tres tantos aún. Corre, Ernesto Valverde va a proteger a Isolana. Y habrá saque de puerta para el Real Madrid. Los suplentes del Atlético de Bilbao. Y parece que Iñaki Saez ante la adversidad del marcador. Y los no excesivos minutos que restan para remontar todo un 3-1. Está dispuesto a mover el banquillo. Y parece Chus Galán que con un doble cambio observamos la presencia de Loren y de Lucho y Turrino dispuestos a entrar en el terreno de juego. Digo Chus Galán que Iñaki Saez parece que se va a jugar la carta del ataque. No hay más remedio. Efectivamente, Ángel Iñaki ya no puede aguantar. 3-1 es un resultado muy amplio. Y efectivamente, como decías tú, Loren y Turrino, parece que van a saltar ya al terreno de juego. Al menos se están preparando por el momento. El cambio hacia Chendo. Chendo con Hierro. A punto de perder ahí los madridistas. Se rehizo bien Fernando Hierro. Entrega a Villarroya. Villarroya avanza con mucho terreno por delante para servir a Solana. El cruce de Alcorta. Solana a punto de quedarse con el balón. Pachi Salinas. Y finalmente Iru. El público entregado ya a su equipo. Villabona. Otra vez completamente solo Alcabet por la parte derecha. Robinson cruzó el Alcabet. Quiso enviar ese balón Villabona. Pero los pases de 40 metros no están al alcance de cualquiera. Ahí está la acción anterior con los problemas de Pachi Salinas. Que reaccionó ante el manotazo de Solana. Y ahora en vivo. Iru abortando un intento de contraataque del Real Madrid. 21 de la segunda parte. Alcorta. Pachi Salinas. El pase de Andrinúa hacia Alcabet. No llegó Alcabet. Cuando en el estadio de las Gaunas acaba de marcar en Logroñés. Primer tanto para el conjunto Río Cano. Conseguido por Alberto Aguila. Perdón. Logroñés 1 Sporting 0. Se va a producir el cambio. No sé si Chus Galán tendrá oportunidad de hablar con Josu Rutia. Vamos a ver si lo podemos intentar. Ahí estaban retirándose Villabona y Urrutia. Para dejar su puesto a Lucho Iturrino y a Lore. Si existiera la posibilidad de que Chus Galán pudiera conversar con alguno de los jugadores del Atletic. Chus nos interrumpes cuando quieras. Venga vamos. Cuando quieras Chus con Josu Rutia. Pues sí Ángel estamos con él muy cansado. Un partido que se os ha complicado muchísimo. Empezó marcando el Madrid. Segundo gol también. Y al final marcasteis vosotros. Pero ahora ya el Atlético de Bilbao parece totalmente desnumbrado. Bueno es normal. Yo creo que el partido nos lo hemos complicado nosotros. Creo que estábamos haciendo un buen partido hasta los goles de ellos. Bueno es normal que estemos un poco desorientados ahora. Pero a ver si todavía queda tiempo y a ver si les ponemos en aprietos. Josu. ¿El primer partido que se le puede ir al Atlético de Bilbao desde que llegó Iñaki Saez? Bueno. Si miramos el resultado sí. Pero bueno ha habido partidos hasta esta temporada que... O estos últimos partidos que hemos metido los goles en los últimos minutos. Y aunque es muy difícil ya te digo que lo vamos a intentar. Muchísimas gracias. Dejamos a Josu y dejamos también al público que pueda seguir viendo este partido Ángel. Gracias Chus. Mientras vemos a Fernando Hierro. Tenía razón en sus palabras Urrutia. Cuando va a salir Schneider al terreno de juego. En sustitución del propio de Butragueño de Fernando Hierro. Vamos a ver por qué han cambiado el cartel. Alfonso parece Ángel. Alfonso. Alfonso efectivamente era el número 9. Alfonso se va a retirar del terreno de juego en medio de una estruendosa ovación. Y en su lugar Juan Schneider al rectángulo de juego. Cuando lo estimes oportuno. Chus Galán puedes conversar con el jugador sustituido. Estamos ya con Alfonso. Alfonso, qué pena has tenido una verdadera oportunidad de meter un gol hoy. Quizá los nervios. Sí, un poquito los nervios. Porque bueno, la ocasión ha sido buena y lo ha desperdiciado. De todas maneras Alfonso debes estar contento. Porque parece que Radomir Antic está contando contigo. Sobre todo cuando fue un entrenador que llegó y al principio no estaba muy conforme con que tú siguieras en el de primera división. Sí, bueno, hay que agradecer a Antic el trabajo que está realizando. Y la verdad es que nos está ayudando mucho a todos. Muchísimas gracias Alfonso. Te dejamos que vayas. Pues esto es todo Ángel, que hemos perdido un poquito el retorno. Cuando se está endureciendo el juego. Algunas acciones bruscas que están llevando los gritos del público en contra de los jugadores del Athletic de Bilbao. Más que contra los jugadores del Athletic de Bilbao, contra el colegiado. Porque entendían que la falta ahora había sido al revés. Decía que tenía razón Urrutia porque, por ejemplo, sin ir más lejos. El domingo pasado el Athletic perdía 0-1 en San Mamés frente al Oviedo con gol de Carlos. Y en los últimos 10 minutos gol de Iturrino y después de Andrinua. 2-1. Tieron la vuelta al marcador. Pero San Mamés no puede estar obrando milagros todos los fines de semana. Va a lanzar la falta Garitano. Sirve al segundo palo. Y el árbitro había parado ya el juego señalando que falta o fuera de juego de Pachi Salinas. Me creo que falta. Entramos en los últimos 20 minutos de partido. Son 25 de la segunda y era fuera de juego. Fuera de juego de Pachi Salinas. A lanzamiento de Ander Garitano. Chendo hacia Spasic. Recibe Solana. Solana con Butragueño. Se anticipó al corta. Sale Tendillo. Milla. Tendillo. La carrera de Villarroya. La cortó Iturrino. Recupera el Real Madrid. Balón para Michel que está en posición correcta. Ha tenido que frenarse para enviar después ese balón a Schneider. La parada. De Eiru al remate del centro delantero argentino. ¡Qué buen balón sirvió Michel para que el ariete porteño lo estrellara en las manos de Eiru! Muy buena también la intervención del guardameta del Atlético. Ahí va el lanzamiento de Michel hacia Milla. Milla intentó penetrar ahí. Cayó al suelo. El árbitro dice que continúe el juego. Y el contraataque del Atlético de Bilbao conducido por Ernesto Valverde. Valverde frenó la acción para dejar la pelota a los pies de Garitano que fue objeto de falta. Vamos a ver la jugada de Milla. En esa acción con Pachi Salinas que dejó el pie en el aire. Y la posterior entrada sobre Garitano. Luque mientras tanto ha atendido en la banda. El Atlético está con un jugador menos en el rectángulo de juego. Y recordemos que ha efectuado ya los dos cambios. Ahí estaba Luque. Ha recuperado ese balón butragueño para Schneider. No podrá llegar butragueño. Toda la ventaja es para Rafa Alcorta. Y yo la verdad es que no me atrevo a pronunciarme demasiado en torno a esa jugada. Tocó Lucho y Turrino. Y el Atlético de Bilbao va a intentar venirse arriba para mejorar el resultado. Balón hacia Lacavec. Le tapa ahora sí Michel. El recorte de Lacavec ante Michel. El centro se irá directamente fuera. Andón y Lacavec lateral derecho. Y Javi Luque que se reincorpora. Qué remedio al juego. Ya que no puede ser sustituido por ningún compañero. Michel. Colmilla. Chendo. Otra vez Michel. A punto de perder ante Luque. Se llevó el balón Valverde. Valverde hizo un autopase aéreo ante Spasic que reaccionó muy bien. Y sale Solana. Hierro. A punto de llevarse ese balón. En Villarroya que fue objeto de falta por parte de Scurza. Ahí está la acción anterior de Valverde. Pero Spasic en las últimas jornadas está demostrando ser otro jugador muy distinto al de comienzos de liga. Villarroya tendido en el suelo. Es la segunda vez desde que comenzó el partido. Y ahí está Juan Schneider que tuvo prácticamente nada más entrar en el terreno de juego una buena oportunidad a servicio de Michel. Otra jugada más. Sí, Chus. Pues Radomir Antiz está dialogando con Manolo Sanchis. Parece que va a saltar. No sabemos si será por Villarroya pero probablemente sea por él. Manolo Sanchis que va a saltar de nuevo el terreno en el juego, recordemos, después de su lusación de clavícula. Pues Manolo Sanchis dispuesto o casi dispuesto para reintegrarse al juego porque de momento no da la sensación de que Villarroya esté muy dispuesto. Él sí, pero la lesión tal vez no le impida continuar en el rectángulo de juego. Como ven se cumple la media hora de la segunda parte. Ahí están Maqueda, Llorente y Sanchis. De izquierda a derecha. Y de momento Villarroya va a continuar en juego. Va a lanzar la falta, Michel. Ahí va el despeje de Alcorta. Llega Fernando Hierro. Fernando Hierro consiguió centrar. Toca Garitano. Loren en su primera intervención desde que accedió al campo. Superioridad ahora en el contraataque del Athletic de Bilbao. Loren con Solana. Valverde y Luque en punta de remate. Pero previamente hubo falta de Solana a Lorenzo Juarros. Esa misma que vemos ahí. Va a lanzar Ander Garitano. Dentro del área a la espera del remate el propio Loren con Valverde, Pachi, Salinas, Javi, Luque y Andrinua. El centro de Garitano hacia Pachi, Salinas. El balón queda en los pies de Milla. Que se lo entregó a su compañero Bullo. Chendo. Chendo y Butragueño. Milla. Tendillo. Spasic. Y como entretengan mucho la pelota, los aficionados van a empezar a reclamar a su equipo que busque más goles. Chendo y Michel. No prosperó el intento de Pared. Se ha llevado la Cabe. Loren no ha salido ese balón. La Cabe. Valverde y Luque dentro del área. Iba al centro de Andoni la Cabe. El remate lo intentaba sobre la marcha. Y Turrino. El balón llega para Valverde. Garitano. Se desmarca a la Cabe. Proyecta el centro Garitano. El despeje es de Solana. El redespeje de Hierro. Y el balón para Rafa Alcorta. Luque. Frente a el Solana. Ahí va la acción de Luque. Buscando a Valverde en la frontal del área. Se revolvió Ernesto Valverde. Loren a punto de recuperar el balón. Se lo llevó finalmente Chendo. Y vamos a ver la salida del Real Madrid cortada por la falta de Iturrino sobre Milla. 32 y medio de la segunda parte. Real Madrid 3. Athletic 1. Michel. Cambio de juego hacia Solana. Schneider con Alcorta. Hubo falta del Bilbaíno al argentino. Milla. Spasic. Butragueño. Butragueño esperando el desmarque de Schneider. Ahí recibe. Llega Michel. Era difícil que pudiera controlar ahí Michel. Pero finalmente se va a hacer con la pelota. Se va de Garitano. También de Loren. Intenta penetrar por el centro. El árbitro dice que no ha habido falta. Continúa el juego en medio de una espectacular bronca. Con el irónico gesto de José Miguel González. Primero la entrada de Loren. Y después lo cerraron Pache, Salinas e Iturrino. Insiste el Real Madrid. El Athletic parece que está comenzando a arrojar la cuchara. Michel. El centro de este. Al segundo palo. Buscando a Butragueño. Controla Butragueño. Está muy solo. Perdió ante Escurza. Escurza. Villarroya ha recuperado para el Real Madrid. Fernando Hierro. Ahí va su lanzamiento. Directamente fuera. Encontró buen equilibrio Fernando Hierro para manifestarse con la potencia que adorna su disparo. Van a saltar Valverde y Solana. Tocó este último hacia atrás. Tendrá que salir Bullo ante Luque. Solana. Villarroya. Hacia Butragueño. Con él ahora Pache y Salinas. Falta de Pache y Emilio. Ahí está de nuevo la entrada de Salinas a Butragueño. Y se renuda el juego con el balón en los pies de Emilio Butragueño. Perseguido por Iturrino. Cortó al corta. Perdió Loren. Recupera para el Real Madrid. Milla. Que envía a Schneider. Schneider con Andri Nua. Protegiendo bien la pelota. Y ahora el árbitro dice que la ley de la ventaja otro día mejor. Sacó rápidamente el Real Madrid. Ahí está Schneider. Mitchell. Era difícil esa pared entre tantos jugadores bilbaínos. Cuando Scurza ha sacado ese balón para Loren. No recibe bien Loren. Villarroya. Y ahora Iturrino juega con Valverde. Luque intenta marcharse Luque ante Chendo. Pero ahí saque de banda favorable al Real Madrid. 36 minutos ya de la segunda parte. Villarroya. Feo objeto de falta por parte de Valverde. El Iñaki Saez que parece ya resignado. A la suerte de una derrota. Atención Ángel. Sí. Se va a producir ya el cambio de Manolo Sánchez por Javier Villarroya. Parece que Antiz está muy preocupado por las entradas que le están haciendo a Javier Villarroya. Y le insistía Manolo Sánchez que se viniera ya para preparar el cambio. Manolo seguía calentando. Se miraban con una sonrisa. Pero en esta última entrada parece que ya que al míster no le ha sentado tan bien. Que Manolo Sánchez no viniera cuando le llamaba. Y ahora sí Ángel se va a producir ese cambio. Lógicamente no debe arriesgar el Real Madrid. Más lesiones. Y con el partido prácticamente resuelto Villarroya debe irse al vestuario. Ahí está precisamente Sánchez. Dispuesto a reaparecer en el terreno de juego. Después de una larga ausencia por esa lesión que les comentaba anteriormente Chus Galán. Y ahí se retira Villarroya. Efectivamente. Vamos a ver si podemos Javier. Parece que Javier va bastante molesto con el tobillo. Ha habido un gesto bonito Ángel que sí que podríamos comentar. Y ha sido como la Dominantit ha salido del banquillo a dar la mano a su jugador. Emilio Butragueño envía a Sneijder. Vamos a ver ahí la habilidad de Sneijder para conseguir el centro. La elevación de Butragueño. ¡Gol! ¡Qué bonito remate de cabeza de Butragueño! A los 37 minutos y medio. Butragueño certifica y rubrica la victoria del Real Madrid. ¡Qué gol ha conseguido el buitre! Tras este preciso envío de Sneijder. ¡Qué remate tan espléndido de Emilio Butragueño! Que había iniciado la jugada, como hemos visto. Enviando a su compañero. Se revolvió aprovechando el buen gesto de Michel. Y Butragueño, ante la oposición de Escurza, consigue su segundo tanto de esta noche y el cuarto del Real Madrid. Ahora sí, que Nisalmamés va a librar a Iñaki Saez de su primera derrota en esta etapa al frente del Atleti. Pero qué gol tan bonito, el que hemos podido ver con la firma de Butragueño. Garitano recupera de nuevo el conjunto madridista por mediación de Sanchís, que entrega el balón a Milla. Van a ser presumiblemente minutos para el espectáculo madridista. Sneijder con Michel, la pared, buena devolución. Sneijder, Butragueño. Butragueño dentro del área, perdió el balón ante Pachi Salinas. No hay posibilidad de momento para el contraataque del Atletic de Bilbao. Ha recuperado Jesús Solana. El Real Madrid domina a placer en estos instantes finales del encuentro. Milla. Hacia Tendillo. Sanchís. El centro de Sanchís hacia Butragueño. No controla Butragueño. Tampoco después Michel, si lo hizo la KB. Sale el Atletic de Bilbao con mucho espacio. Tendillo, pero el balón llegará mansamente a los dominios de Bulla. Eran las voces que está expresando Rado Mirantic hacia sus jugadores. Milla hacia Hierro. Milla se puede quedar completamente solo. Ahora tiene delante ya el corta. Se desmarca Hierro. El recorte de Hierro en la frontal. Perdió, pero ahí falta. Falta a escasamente un metro de la raya del área de castigo. Y posiblemente el hombre que la ejecute. El mismo sobre el que se ha cometido la acción. Todo esto ocurre en el minuto 40 y medio de la segunda parte. Y con un claro 4-1 favorable al equipo madridista. La verdad es que está también Spasic muy cerca del balón. El que más cerca está de momento es Michel. Tras él, como ven, Spasic. Y un poco más abierto en el centro de la imagen, Fernando Hierro. Vamos a ver si le dan una oportunidad al yugoslavo. O buscan a Fernando Hierro. Michel, ahí va Spasic. Su disparo lo estrelló en la barrera. Era el partido idóneo para que Spasic hubiera conseguido un gol. Valverde. Sale ahora muy bien el Atlético de Bilbao al contraataque. Que manifiesta superioridad numérica. Luque intenta el desmarque galitano. Se ha liado ya con la pelota. Javi Luque. Y recupera el Real Madrid. Hierro. Perdió antes Curza. Hay que tener cuidado con esas entradas, Fernando. Va a buscar el Atlético de Bilbao por mediación de Luque. Llegar a los dominios de Bullo. Se ha aprovechado de la situación y Turrino su disparo. Saque de puerta favorable al Real Madrid. Era Valverde. Se cumple el minuto 42. Y en el fondo sur empieza a haber algún problema. Que esperemos no llegue a registrar incidentes de mayor gravedad. Michel tratando de controlar ahí. Ha entregado el balón a la KB. La KB jugando con Iturrino. La apertura de Iturrino hacia Galitano. El centro sobre la marcha de Galitano. El segundo palo. Allí excepto el banderín de córner. Y Villarroya no había nadie. Se hizo un lío Villarroya. Y sacará Loren. El centro de Iturrino hacia Luque. Estorbó bien ahí Spasic. Y es de banda el saque. Sacoya Chendo hacia Schneider. Que ha sido objeto de falta. Y ahora el árbitro va a mostrar una tarjeta amarilla a Andoni la KB. Pues la puntada queda. Hierro hacia Tendillo. Y habrá que volver a sacar. Si la entrada es por lo que hemos visto. Si la tarjeta es por lo que hemos visto. Pachi Salinas. Sale con el balón Pachi. Escurza. Hacia Loren. Cortó Chendo. Valverde. La jugada de Valverde. Con ese pase que ha neutralizado Sanchís. Que sale ya con el balón controlado. Hierro. Hierro perdió ante Garitano. Garitano en un alarde de habilidad. Se ha ido hasta de cuatro contrarios ya. No pudo con este último que era Spasic. Sacó rápidamente. El remate. Y Luke se ha tragado ese balón. Se echa las manos a la cabeza. Porque no era evidentemente ya una jugada trascendente. Dada la marcha del resultado. Mientras vemos la caída de Garitano. Tras la falta de Spasic. Venía ya. Trompicado de atrás. El jugador Bilbaino. Y la repetición. Con ese error de Luque. Más que error no ha sabido aprovechar. La oportunidad en la misma boca de gol. El Bernabéu se está quedando vacío ya. Antes de tiempo el público. Empieza a desfilar. Porque se ha cumplido el minuto 45. Y el Real Madrid va a sumar dos nuevos puntos. Que le van a acercar un poco más. A la competición europea. Recibe Fernando Hierro. Dentro del área. Schneider, Tendillo y Butragueño. Sacó el balón al corta. Tocó Iturrino. Y ahora conduce el contraataque Andoni Lakabek. Garitano. Loren. El regate de Loren ante Milla. Se ha liado demasiado ahí Loren. Pero al final conectó con Andri Núan. No creo que el señor Rubio Valdivieso tarde mucho ya. En indicar el camino de la ducha. Ahí va el salto de Spasic. Hubo falta. La jugada del yugoslavo sobre Valverde. Ahí está ese aspecto general del estadio madridista. donde nos disponemos a vivir tal vez la última jugada del partido. Junto al balón Iturrino. Y escurza también Valverde. Ahí va Iturrino. A las manos de Bullo. La repetición del feble disparo del jugador Bilbaino. Otra vez más. Y en vivo ya juega la KB. Hacia Andri Núan. El cambio de Andri Núan. No pudo interceptarlo en primera instancia Sanchis. Aunque sí después Solana. Antic. Hemos visto ahí sonriente. Balón hacia Butragueño. Perseguido por Pachi Salinas. Se llevó la pelota Pachi. Escurza. Escurza y Alcorta. Loren. A punto de recuperar. Tendillo no lo hizo. Se llevó el balón Garitano. Final del partido. No dejó continuar ese contraataque Rubio Valdivieso. Final del encuentro. Con la victoria del Real Madrid por cuatro goles a uno. Y enseguida estaremos con el micrófono de nuestra compañera Chus Galán por si puede hacer alguna entrevista a alguno de los protagonistas del encuentro. Chus, cuando quieras, adelante. Vamos a intentarlo con Juan Schneider que ha sido su debut hoy en el Santiago Bernabéu. Juan, mejor partido para debutar imposible. 4-1, ganó el partido. Sí, la verdad que fue el resultado muy... Además de ser muy bueno, muy justo, ¿no? Porque Madrid jugó muy bien. Yo tuve la posibilidad de entrar y tratar de aportar lo mío para que el triunfo sea muy bueno. Además, si interviniste en una jugada de gol, se te vio súper contento porque ese pase le llegó a Butragueño. Y creo que eso... Eso se pone contento cualquiera, ¿no? Porque es una jugada para un triunfo que es muy valioso para Madrid. Muchísimas gracias, Juan. Hemos visto las bromas.